Fue al interior de esta cueva ubicada en el sur de la isla de Sulawesi, en Indonesia, que un equipo de arqueólogos australianos e indonesios descubrió la que podría ser la pintura rupestre más antigua de la humanidad. En ella se pueden diferenciar a ocho humanos con características de animales que parecen perseguir a seis mamíferos gigantes con lanzas y cuerdas. Un registro inédito, ya que según el análisis de series de uranio, tendría casi 44.000 años. Si vemos la condición y las imágenes allí, hay una capa de depósitos de sedimentos de piedra caliza que cubren las imágenes. Se están calculando esos sedimentos. Desde cuándo se han sedimentado, de ahí obtuvimos la conclusión de 43.900 años. La pintura de 4,5 metros de ancho muestra, según los expertos, la capacidad de los humanos de la época para imaginar la existencia de seres sobrenaturales, figuras humanos-animales retratadas en la piedra conocidas en la mitología como teriantropes, donde el último registro data de hace 40.000 años. Esta es una forma de patrimonio histórico, de cómo nuestros antepasados realmente habían entendido la alfabetización, lo que significa que lo que ven y lo que experimentan se está vertiendo en una forma de arte rupestre. Describe las actividades diarias de los lugareños aquí, como la pesca, la caza, y hasta ahora los lugareños siguen pescando durante las noches. Un hallazgo que podría cambiar la historia, pero que no está libre de daños. Algunas de las pinturas sufrieron deterioros atribuidos a la sal, al polvo, la descamación, los microbios y al humo. En Indonesia la cueva está muy abierta, así que los defectos pueden provenir de la contaminación, el polvo de las fábricas de cemento, el polvo de las motocicletas y de los turistas. Durante muchos años se pensó que la cuna del arte rupestre estaba en Europa, pero estas pinturas han desafiado ese pensamiento. Se han descubierto 242 cuevas con imágenes antiguas, solo en la isla de Sulawesi, y anualmente siguen apareciendo nuevos lugares para la investigación. ¡Gambar libis!